De nuevo el Enzim sirve de sede al Campeonato Abierto de Madrid de Golf Adaptado que en esta oportunidad y gracias a los casi 60 participantes que han tomado la salida en esta primera jornada se ha convertido en el torneo de la modalidad con mayor inscripción de los jugados hasta la fecha en nuestro país Con jugadores procedentes de varias comunidades autónomas el liderato se reparte entre el madrileño Curro Centeno y el cántabro Juan Postigo Ambos jugadores han saldado la ronda inaugural con 74 golpes poniendo 3 de distancia sobre el valenciano Antonio Llerena En cuanto a la segunda categoría es el madrileño José Martínez a quien le corresponde el honor de liderar la clasificación seguido de José Fernando Fernández En cuanto a la clasificación Estableford reservada a los jugadores con hándicap superior a 24'5 José Raúl Delgado ha sido el mejor del día gracias a sus 38 puntos dos más que Alberto Ibaño El mejor del día es el mejor del día es el mejor del día